bueno 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 gamers qué pasa qué pasa estamos de nuevo en return now en el juego de housemark espectacular videojuego me está encantando como no os podéis imaginar traigo unas cuantas novedades porque con este juego me pasa algo muy raro y es que no puedo subirlo como si de un gameplay episodico se tratara en el vídeo de hoy he tomado la decisión de más que un gameplay episodico ir subiendo un poco los los rams digamos son las pasadas que intente hacer en base a medida de la duración que tengan vale no me voy a tirar a subir vídeos de 50 o incluso de más tiempo porque completar este juego lleva unas cuantas así que lo que voy a intentar hacer es enseñaros un poco los mejores momentos como es el caso vale ya es otro gameplay el grado bastante he logrado pasar de zona me he cargado al primer jefe y voy a ir poniendo dos cositas por aquí independientemente de eso me quedo con algún momento memorable dentro de estas ruinas descuidadas que ya he podido explorar el primero vendría a ser el momento de la caza que lo vais a ver os lo voy a poner aquí y ahora mismo sin comentario la llave de mi casa como ha llegado esto aquí tal y como lo deje es imposible registré mis primeras misiones en esta carpeta pero esto está en los archivos de la nave nodriza es de después de mi marcha porque debería estar abierto y y y y y y y el ¿Hola? ¿Quién hay ahí? ¿Qué marcas tan extrañas? ¿Qué marcas tan extrañas? ¿Qué marcas tan extrañas? No puedo. ¿Qué quiere decirme? ¿Tengo que recordar esto? ¿Qué marcas tan extrañas? ¿Vale? Porque no grabé audio, no grabé mi voz, porque lógicamente este juego el problema que tiene es que no tiene puntos de guardado, por lo tanto, aunque tú permanezcas vivo, no guarda la partida. Este juego está diseñado para que cuando mueres o apagas la consola todo vuelve a empezar. Entonces es un poco jodienda en ese aspecto. Es un punto un poquito negativo que le doy. Bueno, he podido conseguir objetos tales como que te permiten, si mueres, volver a resucitar, que, como os imaginaréis, son muy escasos. Pero me sirvió contra el primer jefe. Pero antes de ver al primer jefe, os voy a poner un extracto de esto de aquí. Sí, amigos, tengo una espada, una espada brutal, que sirve, entre otras cosas, pues, obviamente para atacar cuerpo a cuerpo a los enemigos y para romper esos escudos que ya habéis visto en los otros vídeos de Returnal en el canal que nos ocupa en el mío. No sabía romperlos y, obviamente, no podía porque no tenía este objeto. Siguiendo los objetivos, lo encontré sin ningún problema. Lo vais a ver también ahora. Bueno, no lo vais a ver porque no lo grabé, pero vamos. Está en el cambio de zona, en el paso de las ruinas descuidadas al desierto carmesí. ¿Vale? Que seguramente os enseñe en el siguiente vídeo. Intentaré llegar ahí en el siguiente vídeo para ver el siguiente mundo. He estado pateando un poquito. No lo he grabado todavía porque no jugué demasiado en él. Pero nuevos enemigos, nueva ambientación y la verdad que me está gustando mucho este juego, salvo por el punto negativo que os digo, ¿vale? Y el siguiente punto y último antes de dejarlo y de decidirme ha sido el encuentro con Prime. El primer jefe de este juego que tiene bastantes. He podido informarme un poquito y tiene bastantes jefecillos. Y el combate se las trajo. Se las trajo con el hijo de puta. Y muy guapo. Mucha estrategia. Recuerda en ocasiones el esquivar sus disparos a los típicos juegos de naves. Estos chungos como Ikaruga o algún otro que hay por ahí. No tanto, eso sí. Es factible parar al jefe una vez que sabes un poco su patrón. Y os lo dejo aquí para que lo veáis también sin comentarios. Ahora estamos carecedentes. Es van 10 segundos. Ya no agradecemos la violencia. O xitamos. No se le Centre y yo aquí, tenemos todos los que quieren hacerχoweros antes demittelar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!